¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video más en relación con Transformers y bueno, ahora les voy a mostrar en esta ocasión más imágenes de Transformers Studio Series Off-Road Bumblebee precisamente del spin-off de Bumblebee estrenado hace casi dos años y que próximamente va a tener una segunda parte y bueno, sin más que decir, vamos con las imágenes. Bueno, aquí podemos ver en primer plano y en modo robot a este Bumblebee bueno, aquí podemos verlo en su modo vehículo, visto desde atrás, como ustedes saben es un Jeep Willys bueno, aquí podemos ver nuevamente en su modo de Jeep a este Bumblebee bueno, aquí podemos verlo dentro de su empaque bueno, aquí podemos verlo bueno, podemos ver que aquí cambia su mano derecha por un cañón bueno, aquí podemos verlo nuevamente en primer plano bueno, aquí nuevamente podemos ver a este Bumblebee con su cañón bueno, aquí nuevamente a Bumblebee con su cañón derecho y visto desde el costado izquierdo bueno, aquí podemos verlo de espalda bueno, aquí podemos verlo nuevamente en modo vehículo bueno, aquí podemos verlo nuevamente en modo vehículo desde el costado derecho Aquí podemos moverlo también de espalda Y desde el costado derecho Bueno, aquí podemos moverlo Desde el costado izquierdo En modo vehículo Aquí desde el costado izquierdo También en modo vehículo Y desde atrás Bueno, acá desde atrás Y desde el costado izquierdo O sea, desde el costado derecho, quiero decir Y bueno, esa era toda la imagen Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao